Música Mediante videos enviados al lente ciudadano de Tele San Gil la comunidad que transita por la llamada avenida 19 vía que une los sectores de José Antonio Galán con el Cerro de la Cruz denuncian la presencia de abundante agua al parecer potable que corre por este trayecto dicen los ciudadanos que la empresa Aquasan ya conoce la problemática sin embargo su respuesta habría sido en su momento que dicho líquido procedía de un aljibe subterráneo Hago llegarles este video que es por la vía que comunica a Provivienda de abajo del barrio Portal de la Cruz Lleva 15 días el agua así regándose Habíamos preguntado y nos querían meter los dedos a la boca diciendo que era agua de aljibe pero por lo que nos podemos dar cuenta al bajar la presión del agua es un tubo roto mínimo de ahí del paso debajo de la carretera hay un tubo del agua y se rompió y ese es el agua que está botando es agua limpia que Aquasan se haga presente arreglar ese tubo porque es mucho regarse agua y es agua limpia es un desperdicio total y lo otro es que en el video se puede observar que están cogiendo esta vía de basurero entonces para ver si nos colaboran también el carro a las basuras pasando a recoger por acá Agradecemos a las personas que envían sus fotografías y videos al ente ciudadano de Tele San Gil e invitamos a que hagan públicas sus noticias o denuncias enviando la información al whatsapp 304 45 48 46